Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México Gracias por ver el video.